Hola que tal amigos de Flow Ticiero, bienvenidos una vez más a Flow Ticiero, tu canal de noticias con Flow Y si señores como estas viendo aquí en la miniatura vamos a hablar del caso Anuel y Fabrián Eli Que ayer se desató, se volvió todo una tendencia, pero como ya tenía unos videos grabados no lo hicimos Pero ahora si, vamos a ver porque al parecer esta unión que aquí los ven felices Y ya aquí en las equinas si los ves un poco distanciados, ya se había hablado según que estaban separados Hasta que ayer se confirma en una demanda que interpuso Fabrián Eli para Anuel, pero Anuel también respondió Así que primero vamos a ver la noticia como tal y ahí puedes ver donde dice Anuel enfrenta demanda Su ex manager lo acusa de incumplimiento de contrato, luego dice aquí luego de que su esposa Yaelin dijo Que demandaría a todo aquel que le inventase falsedades, se confirma que Anuel ha sido demandado por Fabrián Eli Carrión Y podemos ver que dice lo siguiente Anuel quien esta medianoche lanzará un single que fue ayer, vuelve a enfrentar problemas con la ley Y es que el esposo de Yaelin tiene una demanda en su contra por parte de Fabrián Eli Carrión Quien fungió por años como su manager, según ha trascendido por el informe agregado por la F en Manuel Gasmay Santiago Que sostiene que hay una compañía negra, vamos a ponerlo un poco más grande Sostiene que hay una campaña, perdón, que hay una campaña negra para acabar con su carrera Ha sido demandado por Fabrián, el cual señala que el cantante cometió incumplimiento de contrato Entérate de los detalles, a decir, del repudiado manejador musical, del reputado Mismo que también ha sido pieza clave en el éxito del cantante como arcángel Anuel rompió el acuerdo legal que había entre ambos El cual se señalaba que Carrión sería su manager hasta el 2026 Y bueno, ahí está, como por decírtelo, en palabras medio mal redactadas By the way, hay que decirlo Pero ok, ahora sí vamos a ver la demanda que fue lo que hizo Fabrián Eli Para venir después con el análisis Ahí sí está la demanda como tal, no sé si la puedes apreciar Y dice lo siguiente, Fabrián Eli Carrión, quien es el CEO o el CEO de la empresa real hasta la muerte LLC Demandó en el sistema judicial del estado de la Florida a Enmanuel, o sea, a Anuel AA Luego de que éste le quitara acceso a las cuentas bancarias Y en un claro rompimiento de la relación laboral y de amistad El documento publicado por el programa Lo Sé Todo de Guapa TV Indica que el pasado 20 de agosto Anuel unilateralmente terminó el contrato de manejo El manejador también fue removido de la cuenta de banco de la compañía Para que no tuviera acceso o control a las finanzas del artista Así como se lee en el documento En la demanda también se especifica que Fabrián y Anuel habían llegado a un acuerdo Para que el manejador estuviera a cargo de la carrera del artista hasta el 2026 Para un total de 7 años Por esta razón y acciones de Anuel el empresario señala incumplimiento de contrato Ok, creo que ya está viendo más o menos cómo se trata Pero vamos a ver la respuesta de Anuel para terminar con el análisis que podemos sacar acerca de esto Y aquí puedes ver que el comunicado oficial real hasta la muerte dice En respuesta a la demanda presentada en su contra por su ex manejador Lo único que va a comentar el artista Anuel AA es lo siguiente Hace poco me enteré que tras remover a mi ex manejador de todas mis cuentas de banco Debido a actividades sospechosas en las finanzas Y luego de iniciar una auditoría forense de todas las transacciones y actividades financieras Mi ex manejador presentó una acción legal sin fundamento Manipulando la realidad en mi contra Espero usar el proceso legal que él mismo comenzó Para evitar devolver todo el dinero que mis auditores cuestionan Ambas de trabajo y personal Mis abogados y mi equipo de auditoría forense están trabajando para iluminar El alcance completo de estas discrepancias financieras Que ahora estamos descubriendo Wow, 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 señores Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Bueno, como puedes ver, según ya como venía el rumor Y de hecho parece que rompieron fue en agosto O sea, ya estamos hablando casi un mes y medio después De que legalmente se rompiera la relación de Anuel y Fabrián Eli Así como se rumoraba, pero no se había confirmado hasta el día de ayer ¿Por qué? Bueno, según el incumplimiento del contrato Entre otras cosas que todavía no se saben Eso cuando vaya a un juez, como aquí todo es público Uno va a poder ver y detallar todo el documento completo Cuando ambas partes se tiren y se defiendan Llamémoslo así Pero aquí lo que se ha visto por encima es una demanda por parte de Fabrián Que le ha hecho un cumplimiento del contrato anual Y de paso también le está demandando porque le bloqueó la cuenta O sea, que Fabrián Eli no puede utilizar el dinero de las cuentas Que me imagino que tienen en unión O sea, como de socios, de partners Que tienen una misma cuenta de partners Además de las individuales que por supuesto deben tener Que Anuel quizás tenía un mayor porcentaje en esto Cerró, bloqueó y le dijo que no lo permitía más ¿Por qué Anuel hace eso? Según la respuesta que estábamos viendo ahí De su equipo de prensa Es que también hay como que unas cuestiones financieras no aclaradas No voyamos a decir que aquí nadie robó a nadie O nadie está haciendo algo malo de nadie Porque no podemos dar ese tipo de acusaciones tan fuertes ¿Correcto? Pero sí, supuestamente lo que se está estudiando O que está diciendo Anuel Es que le agarró un dinero Se presume, vamos a decir así Se presume que supuestamente hay unas inconsistencias Llamémoslo así también Unas inconsistencias financieras Que él como que vio raros su equipo de trabajo Y por eso metió a un equipo forense Para que investigara todo esto Y que dieran con un final resultado A todas estas yo creo que no le beneficia Ni a uno, ni a otro, ni a nadie ¿Por qué? Porque creo que Fabrián Tenía desde hace no sé cuántos años Con Anuel Se bebió, por decirlo de alguna manera El proceso de Anuel preso Duró, se mantuvo ahí Salió, trabajó con él Para que el cédico fuera uno de los más exitosos De la carrera de Anuel Y seguidamente también Los problemas y altos y bajos Que tuvo el mismo Anuel Ahí siguió Fabrián Se veía una amistad Prácticamente ininterrumpida Y que quizás uno hubiese pensado Que jamás se iba a romper Pero fíjense A veces quizás las cuestiones del dinero Y estas cosas son un poco delicadas ¿Por qué de repente Telemundo En esa publicación Titula primero con Yailin Que va a demandar a todo el mundo? Porque mucha gente también está suponiendo Vuelvo y repito Suposiciones Nada es confirmado Están suponiendo Que es culpa de Yailin Que cambió esto Que cambió lo otro Que Anuel de arriba Abajo Que no se entendía Y que quizás Fabrián No estaba de acuerdo Pero no creo tampoco Que haya sido eso Si no ahí también Lo hubiese dejado claro En ese documento Como te digo también Al final del día Cuando vayan ambas partes O sea Sus trabajadores O sus abogados Para el juicio como tal Y se presenten pruebas De ambos Ahí es que se va a ver Por qué cada uno Demanda al otro Por qué se está defendiendo uno Y por qué está atacando el otro Ahí es donde lo vamos a ver Pero sin embargo Me pareció interesante también Que ayer Anuel sacó una canción Como te dije anteriormente Sacó una canción Y creo que Si no me equivoco Déjenme hacer algo acá Un momento por favor Disculpenme Hizo una cuestión Y mandó como unas indirectas No sé Sacó un tema Que aquí puedes ver primero Que él escribe Y dice lo siguiente Donde coloca Ya Judas se murió Ahora todo el mundo es leal Que estamos cenando La doblea O sea Ese es el tema que cenó No sé por qué pone ahí Como tú puedes ver Como que Ya Judas se fue No sé si también son indirectas Para Fabrián Recuerden que eran super hermanos Luego hace esta otra Publicación también Antes de mandar Lo que fue Lo del de ayer Y dice Dios obra en Senderos misteriosos Hace cuatro años Yo estaba en mi celda Con mis chancletas Ribu Grabando el video Versos de Ahora dice Remix Que fue con Cardi B Y otras Otras personas Ahí como lo estás viendo Y también dice Y cojones Que exactamente Cuatro años después Hasta ella también Firmó con la Ribu Sigan comprando Mi Ribu Classic Y mi Ribu Pong Bueno ahí está también Diciendo todo lo que Está haciendo con la Ribu Y lanza este pedazo Préstale bastante atención A lo que dice acá Que fue el video de ayer Te lo voy a parar en cinco segundos Y luego otro cinco segundos Ok Creo que ahí lo escuchaste Ahora escucha aquí también Donde dice Bueno y mi manejador También me dijo Que me siguen entrando dinero Porque aquí nombra Quince millones Ahí está señores ¿Qué crees tú Que haya pasado acá? Me gustaría muchísimo Que me lo dejes acá Saber en los comentarios Como digo Creo que esto No le beneficia a nadie Ni a Anuel Ni a Fabrián Ni al mundo Ni al género Porque creo que Se veía que era una buena amistad Creo que tenían Un buen negocio Creo que ambos surgieron Desde cero Hasta hoy en día Ser uno de los manejadores Como que más importantes De la industria musical urbana Y por supuesto en él también Uno de los mejores artistas De la música latina urbana Amanecerá Y veremos Pero yo te voy a mantener Informado de todo lo que pasa Recuerda suscribirte Darle like Compartir este video Con tus panas primos hermanos Novias amantes Esposas amigas Primas hermanos Con todo el mundo Y ya tú sabes para qué El flow Los acompaña Suscríbete Novias amigas Novias amigas Gracias por ver el video.